Hola, desde la cruz del Picacho de Galipán, para despedir este año 2018 y darle la bienvenida al 2019. Feliz año para todos. Se les quiere. Hola, desde el Picacho de Galipán, la cruz del Picacho de Galipán, despidiendo el año 2018 y dándole la bienvenida al año 2019. Éxitos para todos. Se les quiere.